que vamos a impulsar una reforma innovadora en beneficio del pueblo. Todos los peruanos recibirán el 1% de lo que consumen en sus cuentas de jubilación personal. El 1% de todas sus compras. No importa si tienen trabajo formal, informal o independiente. No importa si no tienen trabajo. Todos tendrán derecho a una pensión. Esto es pensión por consumo. Yo sé que esas noticias no te gustan darlas, pero hoy en el Pleno del Congreso de la República es un proyecto de ley de fuerza popular que Keiko estuvo liderando. Es por pensión por consumo, así que el 1% de todas sus compras serán devueltas. Y algún día vamos a poder tener nosotros una pensión de las compras que hagan los consumidores pueden regresar a nosotros como una verdadera pensión, ¿no? Por el mismo problema de las AFP. No estoy entendiendo. O sea, todas tus compras... Yo compro un teléfono celular y el 1% me lo regresan. Así es, prácticamente. ¿Cómo? Cuando llegas a una edad y lo recibes como una pensión. ¿A qué edad? No tengo bien los detalles, Beto. Te mentiría, no he estado presente en la Comisión de Economía. O sea, es una especie de AFP. Como una pequeña AFP que todos los problemas serían una pensión digna, Beto. Que esto pues no sería el remedio. Habría que comprar un montón, ¿no? Para tener una pensión digna con el 1% de las compras. Por lo menos, pero Beto, yo sé que para ti es incredulidad. No, 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 sino que tú me dices, el 1% de lo que compras va a ser una pensión para tu vejez. Así es. Yo no compro tanto como para que el 1%... Pero hay gente que puede recibirlo y eso ya pues estarán los especialistas. Beto, no podemos nosotros decir que no. Pero pues anda en la Comisión de Economía y me explicas bien. Ahí está, ahí está, Beto. Ya está aprobado en el Pleno. Quiero anunciarlo, pero no he ido. Ya, pues no te pasa. Y este dictamen, lo que básicamente dice es, si puedes ahorrar, vas a tener una pensión. Y mientras más ahorres, mejor pensión vas a tener. ¿Cuántos peruanos y peruanas pueden tener la capacidad de ahorro que los congresistas aquí en este plenario, señor presidente? Y lo que te plantea, para esas personas que sí pueden ahorrar, o sea, es una pensión exclusiva, ¿no? Lo que te plantea es una pensión por consumo. ¿Qué quiere decir? Que los que más consumen, mejor pensión van a poder tener. Pero no es una pensión por consumo al infinito. Es una pensión por consumo de hasta 41.200 soles anuales. ¿Cuánta gente consume 41.200 soles anuales? No es la gran mayoría. Pero digamos que lo fuese. Esto equivale a 412 soles al año en tu pensión. O sea, 34.30 centavos de soles al mes. 34 soles al mes dentro de tu pensión es la gran reforma que plantea, ¿no es cierto?, la señora Fujimori en sus videos de redes sociales. Eso es lo que estamos diciendo, es la gran reforma del sistema de pensiones. Esta pensión va a permitir que a trabajadores formales o informales, taxistas, mototaxistas, puedan crear un fondo previsional para su vejez, señor presidente. Por poner un ejemplo, un pescador en la caleta de la Islilla no tiene ni ONP ni AFP, pero todos los días consume su combustible para salir con su lancha a hacer su trabajo. Obviamente que este consumo le va a servir para crear una cuenta para su vejez. Un panadero en un caserío en la región de Piura, que abastece un caserío de 5.000 habitantes, todas las semanas se agencia de insumos como harina y los demás insumos para hacer su pan. Esta compra le va a servir, por supuesto, para crear un fondo para su vejez. Esto lo único que hace es proponer una pensión por consumo que equivalga a 34 soles mensuales o menos por pensión. Esto quiere decir que en lugar de que tengamos una pensión no contributiva base de 125, tengamos una pensión de 150 soles. O sea, tener una pensión de 150 soles es una reforma del sistema de pensiones, perdónenme, pero están tomándole la cara a la gente. No agrega, no incorpora a muchas personas que en estos momentos podrían gozar de una pensión a raíz de este debate. Por ejemplo, y siempre escucho hablar de los emprendedores, de las personas con negocio, de estas personas que no necesariamente emiten por recibo por horarios. ¿Dónde está en su reforma? ¿Dónde está? ¿Cuánto van a ganar de pensión? Nada. Están fuera de ese dictamen. Es importante resaltar, presidente, que esto va a ayudar a la formalidad, a que muchos, muchos negocios que en este momento evaden, eluden los impuestos, lo hagan y se formalicen. Y que finalmente creemos ese círculo virtuoso, necesitamos que más gente contribuya, que se amplíe la base tributaria en nuestro país y este sistema lo que va a permitir es precisamente eso. Hay un tema bien interesante de hacer notar a la ciudadanía, a través suyo, señor presidente, porque en la disposición complementaria final, número 15, dice que ya las personas menores de 40 años, cuando les toque sacar la pensión no van a poder retirar el 95.5% a los que tenían derecho, los que ahora pueden hacerlo. Entonces, si la pensión encima es baja, si te van a dar 300 soles mensuales, aunque sea que te den todo junto, puedes hacer un pequeño emprendimiento para que puedas siquiera mantener tus gastos mensuales. Entonces, ¿por qué han retirado esto? De verdad, no tiene sentido, porque hay pensiones verdaderamente bajas, pero que si te entregan el monto total de lo que tú has aportado, sí podrías hacer algo, sí podrías, yo qué sé, arreglar tu casa para alquilar un cuarto, poner una bodega, ¿no? Porque la gente que tiene buenas pensiones no necesita sacarla toda junta, está tranquila con su mensualidad. Esto es para la gente a la que su pensión es muy bajita, entonces necesita sacarla toda junta. ¿Por qué le quitan este derecho aquí? Gracias.